Sura de la ayuda imprescindible Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo ¿Has visto a quien niega la rendición de cuentas? Ese es el que desprecia al huérfano Y no exhorta a dar de comer al mendigo Pero hay de aquellos que rezan Siendo negligentes con su oración Esos que hacen ostentación Y niegan la ayuda imprescindible ¡Suscríbete al canal!